¡Gloria a Dios! Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, así se alaba Dios Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname, lléname con poder Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo lléname, lléname con poder En la casa de coronelio el fuego descendió Hablando nuevas lenguas el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y se corrió, se corrió, se corrió ese animal En el aposento alto el fuego descendió Hablando nuevas lenguas el diablo se corrió Ahora en esta iglesia el fuego descendió Hablamos nuevas lenguas el diablo Se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y corre, corre Satanás, corre, corre, date prisa Y ahí envuelve, vente con usted para darte una paliza Y corre, 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 que llega la unión A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y es que yo vine a buscar Yo vine a buscar Fuego en el altar Y fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Y fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Siéntelo como llama Y siéntelo como fuego Siéntelo como llama Y siéntelo como fue Como llama Y como fue Como fuego Y como llama Como llama Y como fue Como fuego Y como llama Así, así, así Así se alabrió Así, así, así Así se alabrió Sólo dale la libertad Juego pendecostés Juego pendecostés Y de la cabeza a los pies 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 ¡Huey! ¡Eleluya! En fuego, prende y coste, en fuego, prende y coste, de la cabeza a los pies, y de la cabeza a los pies, y de la cabeza a los pies, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Y esto significa que estamos en victoria, y esto significa, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, aunque al diablo no le guste, aunque al brujo no le guste. Y en victoria y en victoria, 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 no es de palo, ni de yeso, ni se cuelga en este cuello. En fuego, prende y coste, fuego, prende y coste, fuego, prende y coste, fuego, prende y coste, y de la cabeza a los pies, y de la cabeza a los pies, y de la cabeza a los pies. Así, 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 así se alaba Dios, bañando las manos todos, bañando las manos todos, así se alaba Dios, hermano, vamos a pedir el fuego de Dios, hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Que la noche vaya esta día y que el Espíritu de Dios se mueva, hermano, vamos a pedir el fuego de Dios, hermano, vamos a pedir el fuego de Dios, aleluya, amén. Aleluya, amén, 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 amén. Yo siento un fuego que me está quemando, repito que Dios me está bautizando. Siento un fuego que me está quemando, repito que Dios me está bautizando. Y aquí se ayuna, y aquí se ora, se alaba Dios, a toda hora. Y aquí se ayuna, y aquí se ora, y se alaba Dios, a toda hora. Digan lo que digan, abren lo que hablen, sigan adelante en la orden del Señor. Aunque vengan leitos, aunque vengan chambres, sigan adelante en la orden del Señor. Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumnia, batalla no es batalla. Batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumnia, batalla no es batalla. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla, y si al frente él va, ganaré la batalla. Tú pelearás en la batalla, y todo ganaré la batalla, yo pelearé la batalla, y todo ganaremos la batalla. Solo Dios hace al volo feliz, solo Dios hace al convoy feliz. La vida es plana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es plana, todo se acaba, solo Dios hace al volo feliz.